¡Aleluya! 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 Siempre es una alegría de vernos, que se trata a los bomberos para el nuevo aniversario y bueno, hemos nacido el mismo día, cumplimos tiempo, en 1959 así que cumplimos 56 años ¿Qué misterio? Porque el día de los bomberos es el 2 de junio porque también junto a los años de esta gente se diría, en la convicción ¿Será por eso que los quiero tanto a López, por ejemplo? ...para actualizar los interiores Actualizar, como ustedes los bomberitos, bueno, se deben actualizar a cada rato se deben actualizar porque hay cosas que se van aprendiendo nuevas especialmente, me imagino, que en todo lo que es la parte de rehabilitación o de lo que es atender a una persona por ahí es más fácil, es tirar un poquito de agua, no sé cómo será nunca fui bombero, pero no estaría ese bombero pero siempre uno tiene que actualizarse y en la parte espiritual uno jamás tiene que perder de vista que la santidad a la cual estamos llamados todos, necesita todos los días renovarse porque todos los días necesitamos convertirnos en el corazón Entonces, ese es el caminito, ese es el caminito que nosotros creemos y que queremos realizar ¿Nos va a costar? Sí ¿Nos va a costar? Sí Vamos a tratar de invitar a los santos a hacernos cercanitos a ellos que siempre se han olvidado, pero siempre yo les pido algo y uno se apona, ¿qué yo pido siempre que vienen para allá? ¿Que traigan el qué? al santadero, ¿no? que traigan al santadero, porque un día la van a tener que traer pero esa vivencia que ustedes tienen pero a tener que traer, yo me olvido también las cosas esas cosas son las que vamos a realizar, ¿no? tienen una patroja a la cual deben alimentar y quien se acerca a los santos, tiene más posibilidad de ser santo esa es la vivencia que tiene los grandes santos que nosotros conocemos y que a veces les vamos a perder cosas así que simplemente les agradezco no les gusten bienvenidos que nos acompañen en esta primera vivencia como parroja dominical me encomiendo y lo que comentamos todos a la coración de ustedes cuando en algún momento dirán ¡Ahh, Dios! eso es un don alba o el porqué que también, bueno… eso llega a Dios, pero también para nosotros Es una forma de adresar Y que Dios vendiga el esfuerzo No se canse de hacer el miedo Pueden ser reconocidos Y a veces no Lo importante es que lo que ustedes hacen Lo ven Y que mandan todas las cosas Eso es importante Así que que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga